Y grandes enseñanzas, pero que no las hemos asimilado, no las hemos contextualizado. Encontrar, incluso actualmente, sindicatos que tengan guardadas historias, es muy difícil que lo encontremos. Muy difícil que lo encontremos. Y eso es parte de nuestras enseñanzas, porque es parte de nuestra vida. Es como cuando una familia, cuando nace el chiquitino, la chiquitilla... Oye, me vi muy foxy. Pues más bien era el personaje que salía en la tele. Es un vocablo de uso muy frecuente en el bajillo. Bueno, cuando salen los niños y las niñas, todos tenemos las fotos y como que vamos haciendo nuestro recuerdo, ¿no? Y de un sindicato, ¿dónde está ese recuerdo? Esas enseñanzas que nos quedan para no repetir errores, no se dan de la misma manera. Pero siempre se reproducen. Lo que sí sabemos es que es el enemigo, que se siempre utiliza tácticas cuando vemos que estamos fuertes, como dividimos. Eso creo que es una de las cuestiones que nos enseña la historia. Y la segunda gran enseñanza es que los obreros no queremos, o los trabajadores no queremos aprender a construir, a construir un país diferente, no construir una relación diferente en mi empresa. Vamos, yo puedo pedir 10% y ganarlo tal vez, pero eso no me hace mejor. Yo tengo que pensar en un país antes de pensar en mi empresa. Bueno, licenciado, ahí sí voy a aprovechar para hacer comercial e inclinar la balanza a favor del señor secretario. El sindicato mexicano electricista está haciendo ahorita el gran esfuerzo de la escuela de formación sindical, que me parece que va en este sentido. Al menos quienes vamos a enterarnos de cómo está el contexto de las luchas obreras. Algunos no sabemos la atención en el tema, pero hay pinceladas por todos lados. Y resulta que en donde, por circunstancias de cómo se está dando la situación política en el país, quienes están ofreciendo ahora esta conjunción de datos para abrir una cabezota, pues digamos en términos llanos, es el sindicato mexicano electricistas con la escuela. ¿Nos platica un poco sobre este taller? Sí, pues es que nosotros pensamos que este tipo de cursos tiene que, ojalá se pudieran dar en todas las organizaciones sindicales. Para nosotros es imprescindible no conocer nuestra historia, para situar nuestro presente y proyectar nuestro futuro, porque, como dice el licenciado Luna, o no aprendemos o no queremos. Es básico, es básico meterle mucha formación política. ¿Qué hacen los cubanos? Los cubanos están todo el día en sus canarios repitiendo cómo lograron, cómo penetra el gobierno cubano con Fidel Castro. Y están metiéndole en sus niños, porque esto ya tiene muchísimos años de que pasó, pero están transmitiéndoles las luchas, todo el esfuerzo que se hizo y toda la unidad cubana por sacar al demagogo. Entonces, así tiene que ser en nuestras organizaciones sindicales. Fíjate, yo ahorita estaba haciendo una reflexión de lo que estás planteando. Y bueno, pues tenemos, por ejemplo, este programa de formación política, de todo el caudillismo y lo que va a pasar hasta nuestros días con el liberalismo. Pero también sería indispensable sacar cuál ha sido la experiencia que tenemos con un sindicato después de haber tomado esta decisión de extinguir a un organismo público descentralizado. ¿Qué nos faltó? O sea, ¿en qué no estábamos preparados? Porque, pues, nos faltó hacer mucho. O sea, nos faltó... Nunca esperábamos, aun cuando se podía predecir, o sea, estaba insistiendo el gobierno con querer privatizar el sector eléctrico. Creo que sí nos faltó preparar muchísimo en cuanto a penetrar los principios políticos y vicales de nuestra organización. Porque, bueno, pues, al final de cuentas, son 28 mil trabajadores los que se liquidan. Entonces, pues, ahí de eso habla que faltó hacer una labor en este sentido, una preparación que podríamos transmitir ya en este momento a las organizaciones, ¿no? En cuanto a recurso, a lo mejor tener una reserva, en cuanto a equipo, ¿no? Por ejemplo, pues, ahorita se padece inclusive para trasladarnos, ¿no? Entonces, había que tener todo un equipo de infantería, ¿no? Este, para traslado, para cámaras de video, ¿no? Este, porque, bueno, pues, todo este equipo ha sido fundamental, ¿no? Y lograrlo ahorita, a falta de recursos, pues, ha sido muy difícil, ¿no? A llegarnos de muchas cosas, este, nos ha sido muy difícil, pero eso creo yo que, bueno, pues, faltó como que ver ese punto en el que permitiera, si pasaba esto, ¿cómo podíamos nosotros enfrentar esta situación? Y ahora la experiencia está aquí, ¿no? Y faltaría transmitir todo, todo, todo esta experiencia, este conocimiento que, bueno, pues, hombres y mujeres, este, desde diferentes perspectivas hemos hecho para, para seguir resistiendo y para cuidar el movimiento de la resistencia del crecimiento. Entonces, pues, lo vamos a hacer. Fíjate que ya en, 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 un poquito antes de, de que se diera la, 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 la decisión de extinguir a este organismo público, nosotros ya habíamos pensado esto con el compañero Martín Esparza como secretario general, de, eh, darles a los nuevos ingresos, sobre todo, eh, ese curso de identidad, con media hora de a qué empresa llegas y a qué sindicato llegas. Ya teníamos prácticamente, este, apalabrado, porque iba a hacer una filmación con el canal 6 de julio que nos iba a ayudar para hacer ese trabajo. Pero bueno, pues, desafortunadamente ocurrió la decisión, eh, de este presidente, expurio, que bueno, pues, el daño, no solamente laboral, sino social que ha generado, pues, no tiene nombre. Pues ya tienen la primera tarea, pero ahora que reabran. Sí, claro, claro que sí. ¿Por qué entonces enseñaron derechos y, derechos y obligaciones enseñaban a peinar, no? Pues eso, no, no debería de haber sido. Sin caer en la cuestión sentimentalista, pero, eh, me gustaría compartirle, señor secretario, que para muchos, que creo que, eh, pertenecemos a la clase trabajadora, y, ante este contexto, eh, sociopolítico, actual y económico, en donde todos estamos descabezados y somos presas del miedo, un referente de serenidad es el ESMED, porque sigue firme, sigue adelante, sigue cuestionado cuanto a la estructura, eh, sindical, vamos, eh, al menos nos queda claro que no importa la cantidad de gente que sea, sino la mística sigue y, por lo tanto, eso se vuelve un referente de serenidad y una, una, eh, incluso un referente de cuáles van a ser nuestros, nuestras posturas, eh, políticas y cómo vamos a seguir afrontando nuestras habilidades, eh, seamos o no el sindicato. Eh, siento que esto, vamos, ha sido el trabajo de muchas generaciones, eh, siento que, que sí, están ustedes en un momento de reflexión muy, muy grande, pero tampoco todo, todo está, eh, por los sueños, ¿no? Al revés, creo que eso es justamente de esta mística que generaron desde el 14, eh, es lo que los, los mantiene fuertes y que a muchos nos transmite esa, esa imagen de fortaleza, incluso andamos, eh, acercándonos y compartiéndonos con nuestros amigos que forman parte del ESMED. Eh, el día de, de hoy, eh, ya cerraremos la emisión, eh, me gustaría glosar con el hecho de que, eh, desde el 14 hasta en principios del 20 tenemos seis años en donde, ah, ah, pasa por una fragua muy fuerte el movimiento obrero en donde siempre destaca la, la postura de avanzada, saca la cabeza, pues, eh, el sindicato mexicano de electricistas, como desde el principio está marcada esta, esta tónica de, en los votos directos, la formación del, del, del obrero, en su formación política y, eh, que va a desembocar a principios de los 20, supongo yo que tiene incidencia en, eh, esta convención radical roja de la que en próximas emisiones nos hablará el licenciado y que iremos abordando en futuras emociones. Sin embargo, creo que es muy, muy claro como en esto, en esta germen de, eh, eh, la formación del, del, del movimiento obrero es, eh, el sindicato mexicano electricista es el que lleva la vanguardia y el que empieza, sufre los golpes más fuertes tenemos a, a Venustiano Carranza entrando a golpear a Letaxa y sin embargo siempre son, eh, parte de los punteros que forman el, el siglo XX mexicano, que compete a todos nosotros. Bien, pues yo quiero agradecer este espacio, eh, licenciado Lula, aquí a la compañera... Jaguara. Jaguara, por este espacio que sin duda es, eh, muy positivo para poder, eh, aprender y sobre todo, pues, entender cuál ha sido la mecánica del papel importante que han jugado los obreros en el, en el desarrollo económico, político y social de nuestro país. Y bueno, pues estaremos en otras sesiones platicando de otros temas. Y bueno, pues un saludo también a Lourdes, que hoy no puede estar con nosotros, pero que en las sesiones posteriores hablamos de compartir este espacio. Licenciado, ¿una impresión final? Yo lo que pasa es que me quedo muy motivado, sobre todo porque a pesar de ver la historia a veces refleja cierta tristeza, pero también refleja mucha alegría. Y al menos ahí me deja la convicción de que siempre hay que luchar. Luchar, luchar, porque eso es lo que nos dignifica como trabajador, sino que nos dignifica como personas. Y que, que bueno, me gustó mucho esta reflexión en voz alta que hizo nuestro secretario de Educación y Propaganda, cosa que tendrán que hacer ellos. Indudablemente, quizás uno es de otro ángulo, de otra perspectiva, pero que ellos autocríticamente reconocen la necesidad de estudiar, reflexionar de estos acontecimientos, que sin duda será de una gran ciencia, no solamente para ellos, porque yo creo que lo van a compartir, sino para toda la clase obrera, esa reflexión que es necesaria hacerse. Porque finalmente nosotros no podemos ser como los gatos de ocultar la sociedad con montoncitos de tierra. Se tiene que hacer y la tienen que hacer los propios personajes que están en esa historia. Otros lo haremos de nuestra perspectiva y podrá coincidir o no, pero es muy distinto eso. Y la verdad que me voy muy alentado por esto último que decía el compañero. Y qué bueno, lo felicito y lo felicito al Comité Central por este gran esfuerzo que están haciendo, que a pesar de la adversidad en que se encuentran, no por ellos dejan de hacer lo que se tiene que hacer. Porque otros movimientos guelquísticos ya estarían nada más las banderas colgando donde están y se acabó el movimiento. Yo creo que es muy dignificante compartir ese espacio con grandes amigos del Sindicato Americano Electricista, algunos jubilados que ya deberían estar descansando, jugando, dominó, la chocha como lo hacen los jubilados, ¿no? Y aquí tenemos un sector muy importante y entre ellos los rudos, ¿no? Que nos hacen el favor de hacer posible esta transmisión. Muchas gracias a Pato, a Caro, a Gaby y a todos los que nos hacen el favor, a Javier por supuesto que nos hacen el favor de implementar toda esta estructura y ojalá que sea de utilidad para ambos. Y nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana por Lux Televisión. Gracias.